Estamos a menos de una semana para que culmine este 2018 y uno de los temas más importantes que suele tocarse en estos días es la llegada del siguiente año. En estas fechas es cuando las personalidades astrológicas cobran relevancia. Al dar a conocer sus predicciones, en este caso para el año 2019 que, de acuerdo con videntes y astrólogos, será un año lleno de situaciones complejas. Por su parte, Moni Vidente, la astróloga más famosa de México, reveló en su sección ruleta esotérica en el matutino hoy algunas de las predicciones para este 2019. Ya está lista arroba Moni Vidente con las mejores predicciones en la La llegada del año nuevo será un punto de quiebre a nivel nacional, pues durante los siguientes 12 meses habrá un sinfín de acontecimientos positivos. Este año será muy importante para todos los mexicanos pues llegará la reconciliación con Dios. En todos los sentidos, Moni Vidente señaló que los meses de marzo, junio y octubre serán los que tengan mayor abundancia y quienes nacieron en dichas fechas tendrán el triple de fortuna en todos los sentidos. Por otro lado, señaló que los colores más favorecidos el próximo año son el amarillo y el rojo, pues son los mismos que los tonos del sol. Predicciones de Moni Vidente, evento del espacio a mediados de julio que cambiará la perspectiva del hombre y será un gran avance para la humanidad. Un mexicano ganará un premio Oscar en la Liga MX. Ganarán títulos Tigres, Cruz Azul y Club América. Artistas latinos sobresaldrán durante todo el año. El año 2019 es el más fértil de la última década. Podrán darse gemelos, traillizos y cuatrillizos todas las personas que buscan bebé, el próximo año. Podrán embarazarse Beyoncé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, podrían tener bebés. Moni Vidente enfatizó que el año 2019 es el de la renovación total, pues es el final de una década y con ello, el renacimiento del mundo en todos los sentidos. Con información de Moni Vidente y las estrellas fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.